justamente y en el marco de la campaña, siempre nos encargamos de hablar de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, de los Libertarios, pero también está compitiendo, por ejemplo, Schiaretti. Hubo mucho ruido en Juntos por el Cambio en el momento que la reta quiso introducirlo dentro de Juntos por el Cambio, o hacer un pacto con él, desde el sector de Bullrich decían no es el momento ahora, pero ahora Schiaretti, bueno, es un jugador más dentro del trablero y dentro de la organización de cara a las elecciones de octubre. Hoy Bullrich le surgirió que se bajará, mirá, a ver si tenemos para escucharla. ¿No la tenemos? Bueno, vamos, porque lo dijo en una radio, lo dijo en una radio de Córdoba, porque hoy, recordemos, habíamos hablado, que fue Patricia Bullrich a Córdoba, estuvo allí, y le dijo, bueno, se podría bajar la elección. ¿Quién salió, por supuesto, a responder? Salieron referentes de Córdoba, dirigentes de Córdoba, pero también Florencio Randazzo, salió muy duro contra Bullrich, dice, es profundamente antidemocrático. Espero que Bullrich reflexione, admita que se equivocó. No solo el voto más votado puede competir, no solo el más votado puede competir. Le dice Florencio Randazzo, bueno, dice oportunismo por los cargos, sostenemos la cidad de la coherencia y los valores. Bueno, lo cierto es que al ser una elección tan corta entre uno y otro, si hablamos de coaliciones, claramente Randazzo es un incordio para los principales competidores, porque piensan que ahí ese porcentaje puede quitarle a cada uno de ellos. Randazzo Schiaretti, porque Schiaretti sacó 550.000 votos en Córdoba, y definitivamente es bastante desequilibrante la provincia, junto estuvo por debajo de la media, ahí Massa no llega al 10. Ganó Milley, ¿no? Y ganó Milley por pocos votos, pero le ganó Schiaretti, sacó 600.000, y se supone que efectivamente ahí hay un votante que podría tributar a Patricia Bullrich, no sé si estratégicamente es la mejor definición la que tuvo hoy o no. Gustavo, ¿qué opinás de todo esto que estamos hablando? Perdón que te dejé allí en línea y no volví a vos. Ah, se cortó. Bueno, pobre Gustavo, porque queríamos ir al encuentro. Bueno, querés aprovechar, hacemos una pequeña pausa, hacemos la pequeña pausa y después volvemos con Marangoni, después volvemos con Martín Zurita, que estamos hablando aquí de todo lo que está pasando en la educación pública, pero de gestión privada, más todos los apuntes como siempre, cada tarde a esta hora con Paula y por supuesto con Javi. No te vayas, ya venimos. No te vayas.